Y Cristina nació bien vía cesárea y a los 15 días de nacida presentó hemorragia intracraniana y quedó con secuelas de parálisis cerebral y visión baja. Pero pues desde que tenemos ya cinco meses y hemos visto muchos avances, pues ya con su rehabilitación física empieza a girarse, empieza a sentarse y también pues a la niña me la habían diagnosticado con ceguera, pero las mismas terapias y todo, se dan cuenta que la niña ya tiene estímulos a la luz, entonces la llevamos con la oftalmóloga y la estamos llevando también a terapia sensorial. Nos cambió la vida, nos dio un giro de 360 grados, tanto va su papá para mí, para mí, sus hermanos, tuvimos que cambiar nuestro estilo de vida porque se vinieron muchos gastos, pero pues estamos muy contentos porque pues ha venido a enseñarnos Cristina puro amor, aprendemos mucho de ella, sus hermanos, ya saben que todos los viernes venimos a terapia y pues emocionados. Pues no, yo trabajo, mi esposo tuvo que salirse del trabajo y poner negocio propio, se dedica a la venta ahora de hot dogs y de taquizas porque pues a la niña no nos aceptaron en ninguna guardería por tener válvula, pero pues ahí estamos echándole ganas. Es como un juego, como una diversión, cuando le damos terapia en casa pues hasta los niños participan, Elizabeth la cuida mucho, le da las terapias, ¿verdad Elizabeth? Ella le da terapias a sus hermanas y pues todos en conjunto, su papá la trae a las terapias cuando nos ponen entre semana y yo vengo los viernes con ella que es cuando yo descanso. Nos dimos cuenta que no somos los únicos, que hay mucha gente igual que nosotros, pero echándoles ganas pues o sea, hay más unión familiar. Pues yo estoy muy contenta y muy feliz porque todos los días aprendo algo nuevo. Pues yo soy enfermera y por lo tanto pues sé lo que es la parálisis cerebral y pues yo le he explicado a mi esposo desde que tuvo la hemorragia, la niña y todo. Al principio pues para él fue muy duro y estuvo en un proceso de negación, pero ya lo asimilamos y pues aparte aquí la doctora Patty nos, le habló pues a él, le explicó todo más bien, porque a veces yo estaba un poquito pues aprensiva también. Y así día a día los mismos médicos nos van diciéndolos y nosotros mismos vamos viendo los avances que ella tiene, que han sido muchos. Porque para todo lo que ella vivió, que vivimos con ella de recién nacida, pues realmente vemos que está bien. ¿Tú cómo esperas que ella crezca, que se desarrolle? ¿Cómo la visualizas en los años? Independiente, pues veo muchos panoramas, ¿no? Obviamente que uno qué quiere, que sea independiente, que pueda caminar, que pueda ver, pero también veo el otro, si no lo logramos, por lo menos darle una calidad de vida. Ella es la que nos motiva a todos, es la que nos mueve. ¡Gracias!